Nací en el 32, en el 84. Bueno, yo soy Matilde Sanzarribas, religiosa de la congregación Hijas de Jesús. Nací en la provincia de Segovia, fui al colegio de las Hijas de Jesús y entre el ambiente familiar, muy cristiano, sumamente cristiano, y el colegio, pues fui sintiendo la llamada a la vocación religiosa y claro, pues como es lógico yo creo, pues me incliné por la congregación de las Hijas de Jesús porque allí encontré modelos de identidad entre las profesoras, las hermanas. Y entonces he estado en España bastantes años, muchos años. Yo me fui a Venezuela ya, cumplí los 60 años al llegar a Venezuela, ya no fui mayor. Y me fui en el año 1992, en los 500 años de la evangelización. Muy bonito porque cuando me escribieron una carta a mis hermanos que yo la abrí en el avión, no, no la abrí en el avión, la recibí allí, pues me decía Antonio, es nuestra aportación a los 500 años de la evangelización. Porque los otros ya estaban hace años en misiones. Entonces fui directamente, bueno fui a Caracas, pero al día siguiente me fui a Mérida, donde los padres jesuitas tienen una casa de ejercicios espirituales y estuve allí pues ocho años, acompañando a los grupos de ejercicios y de retiros espirituales. Iban muchos jóvenes, iban todos los alumnos de quinto año, que es el último año de bachillerato, pues iban muchos grupos a hacer el retiro allí. Una labor preciosa, realmente preciosa. Y un lugar preciosísimo. Es de lo más bonito de la casa, de la casa del lugar. El valle de Mérida es una maravilla de precioso, que ayuda mucho al silencio, al recogimiento, a la oración. Es un lugar realmente muy bien elegido para una casa de ejercicios. Y luego me destinaron a Caracas porque, no sé si recordarán ustedes, hubo una catástrofe tremenda, un deslave tremenda en Caracas, y murieron, no sé, yo creo que no se han llegado a saber todos los que murieron entonces. Todo el monte bajó hasta el mar, quedaron muchas casas tapiadas, con la gente dentro, bueno, terrible. Entonces estuve trabajando un año con los damnificados de Vargas, que decíamos, ¿verdad? Yo, por Conver, como aquí es Conver, aquí es Conver, trabajaba desde Conver, pues visitábamos, yo no conocía entonces Caracas nada, no me movía por Caracas, y me dieron una muchacha que me acompañara. Llegábamos, pasábamos por los centros de acopio, que normalmente eran colegios religiosos y parroquias, visitábamos los centros de refugios y veíamos las necesidades que había, los niños que había, los adultos, las madres, los ancianos, todo, veíamos las necesidades que había, tomábamos nota, y luego los jesuitas nos dejaban una cava con chofer y recogíamos todo lo que creíamos que se necesitaba en ese refugio, y íbamos y lo dejábamos allí y les ayudábamos y todo. Y así hacíamos, eso fue la labor de un año. Luego, como ya eso ya se fue terminando, bueno, compramos muchas casas incluso, porque se recibió bastante dinero. Entonces compramos hasta varias viviendas, arreglamos otras que todavía habían quedado, si con un alegro podían utilizarse. Fue un trabajo muy bonito, pero muy duro. Duro en el sentido de dolor, que veías unas experiencias tremendas de gente que te decía, agarró a mi mamá y se me fue. Muy duro, muy duro. Y luego ya cuando terminé esto, en un año, me fui a trabajar a una casa hogar de niños en situación de alto riesgo. Niños que estaban en el hogar de domingo por la tarde a viernes por la tarde. No queríamos que, no se quería que perdieran la relación y el contacto con la familia que tenían. Unos el abuelo, otros unos tíos, otros la mamá sola, otros el papá solo. Pero tenían algún familiar. Y entonces de viernes por la tarde a domingo por la tarde, iban con la familia. Yo iba todas las mañanas, la mañana entera, porque por la tarde ellos iban al colegio. Yo estaba toda la mañana en apoyo escolar a todo lo que salía, pero muy bonito, muy bonito. Era un matrimonio el director y era realmente un encanto de familia muy bien. Después, pues me mandaron otra vez a Mérida, a la casa de ejercicios otra vez. Estuve, estuve otros cinco años y como el problema, uno de los problemas en Mérida también era que no tan fácilmente la visa para que vayan otras hermanas, pues tuvimos que dejar la casa de ejercicios y volví otra vez a Caracas. Ahí en Caracas, ahora, bueno, últimamente no he tenido un trabajo fijo de decir, hago esta pastoral y esta, porque tampoco yo sentía que me podía comprometer. Yo no hubiera sufrido mucho si me comprometo a un trabajo y no cumplo, porque mis padres nos educaron con mucha responsabilidad. Entonces yo hubiera sufrido mucho si me comprometo y no voy. He hecho cosas donde he podido, lo que he podido, pero sin un trabajo fijo. Y ahora, pues con esta situación que hay en Venezuela, que no conseguimos visa para que vayan otras hermanas, aparte de la escasez que tenemos, pues tampoco admiten. Entonces ya hemos decidido cerrar la casa de Caracas. Y como con esta situación y mi fractura y todo esto, pues la provincia dijo, tú no estás para estar aquí porque había que ir a las colas. Aquí hay colas, pero no una hora ni dos ni tres, sino hasta cinco, seis, siete y hasta nueve. Entonces la provincia dijo, no, no puedes estar aquí, te vas a Colombia. Entonces, pues ahora estoy en Colombia y estoy en un colegio, una comunidad en un colegio. Y también es no solamente colegio, sino que la comunidad misma ya es también un poco para enfermas y mayores. Porque el colegio es nuestro. Entonces han hecho una parte allí de seis habitaciones. Hay dos hermanas ya en silla de ruedas, hay otra con el andador y todo. Y bueno, pues allí estamos haciendo lo que podemos. Porque acabo de llegar, he estado dos meses y me he venido. Y ahora pues regreso allá, a lo que Dios quiera. Bueno, yo me llamo Fuentisla, yo soy la única de los hermanos que nací en Segovia, por eso me pusieron Fuentisla mis padres. Y claro, mi vocación, yo tenía esa encrucijada, ¿no? Yo sentía la vocación de Dios, pero al mismo tiempo, como era la última de todos los hermanos, y mis padres ya mayores, sentía como que, no sé, como que tenía que darme a cuidar ya de mis hermanos. Pero llegó un momento en que vi, claro, que el Señor me llamaba. Y lo duro para mí era decirles a mis padres. Y mis padres, que bueno, yo los considero unos santos, pues mi padre me dijo, mira, pregúntame en la mañana. Yo era menor de edad, tenía 18 años recién cumplido. Y el día siguiente ya me queda, me dijo que, bueno, dice, a ninguno de tus hermanos les hemos negado el permiso para ir a Javi su vocación, así que a ti tampoco te vamos a negar el permiso para que vayas donde Dios te llame. Y además, si Dios te llama, es que Él nos va a cuidar, no tenemos duda en eso. Él nos va a cuidar. Y entonces yo me fui al noviciado y luego fui también la segunda en salir del país. Ella fue la primera en el año 65, 66, enero de 66. Y en el 69 ya me destinaron a mí a Filipinas. Entonces yo primero fui a Filipinas y, bueno, después a mi hermano le destinaron a Guinea. O sea, los tres menores estábamos por ahí, Argentina, Filipinas, Guinea. Y los tres mayores estaban en Madrid y se planteaban las chicas, bueno, tendremos que salir alguna, turnarnos para cuidar a nuestros padres cuando ya no puedan valerse. Entonces cuando le dijeron a mi padre, mi padre, porque mi madre estaba ya muy delicadita, él dijo, no, vosotros tenéis vuestra vocación, hay residencias, hay residencias donde nosotros podemos vivir muy bien. Entonces ellos eligieron ir a una residencia y dejar que cada uno de nosotros siguiera en su puesto. Y, bueno, pues eso nos dio mucha tranquilidad. Claro que por parte de las tres congregaciones, pues, bueno, yo soy hija de Jesús también como mi hermana. Les han tenido ahí en Madrid todo el tiempo hasta que mis padres han vivido y han sido muy felices mis padres, bien acompañados. Nosotros les escribíamos desde nuestros lugares con mucha frecuencia, contándoles muchas cosas. Y mi padre con un reloj nos escribía cada mes, cada mes sin fallar. Y después de 18 años en Filipinas ya me destinaron a Bolivia. Llevo ya 29 años, va a ser 29 años que llevo ya en Bolivia. He recorrido muchos lugares de Bolivia, cálidos, fríos, altos, bajos. Y ahora me encuentro en Montero. Siempre he estado trabajando en la educación con los niños, dando clases. Y he sido muy, muy feliz. Y en Filipinas también. Ahora ya estoy jubilada y he sido muy feliz porque puedo dedicarme como más cosas. Estoy como más liberada de muchas cosas para dedicarme a otras. Y una de las cosas que me roba el corazón es la infancia misionera. Yo colaboro con... Tenemos un coordinador que es una persona encantadora. Ahora él se encarga de todo y me manda fotos de los encuentros que están teniendo. Y entonces le llevamos con mucha ilusión a la infancia misionera. Y van muchos niños expresamente a eso, los sábados, de 8 y media de la mañana hasta las 10 de la mañana. Los papás los llevan y los van a recoger. Y hay adolescentes, hay jóvenes animadores. Y estamos muy contentos preparando ya el Congreso Americano del 2018. Y hemos tenido la jornada de la infancia misionera en nuestro colegio este año. Ha sido muy bonito porque han venido de todas partes de Santa Cruz y provincias a nuestro colegio. Y ahí ha ido por primera vez, al primer lugar donde ha ido, la cruz misionera que el Papa bendijo cuando fue el año pasado. Así que estamos en ese ambiente de preparar el Congreso misionero, hacer un camino. Y es algo muy bonito. Yo me llamo Rafael Asanz. Tengo también 79 años. Y estoy en Argentina. He estado muchos años en Córdoba. Y he estado también 8 años en Mendoza. Además, siempre en colegios. Ahora, en este momento, estoy en San Salvador de Jujuy, que es la cabeza principal de toda la provincia de Jujuy. Es una zona andina. Tiene bastante que ver con Bolivia. Hay muchos bolivianos. Mucha participación en la cultura andina. Y trabajamos en ese momento con una residencia de estudiantes universitarias o terciarias que se preparen para la vida. Estas chicas son siempre de la provincia. No tienen dónde quedarse en la ciudad. Y es la posibilidad que tienen de hacer una carrera. Eso a mí también me gusta muchísimo porque he trabajado siempre en colegios hasta mi jubilación. Y también le saqué mucho el gusto a la educación, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, me parece que es una etapa nueva para mí, pero también es continuación de la obra que he estado haciendo todo el tiempo. Y vemos que es una oportunidad muy buena que se les da a las chicas, que tienen muchas dificultades para estar en la ciudad solas. Es casi siempre la primera vez que salen de la familia. Y ahora hay muchos peligros y a veces no tienen la idea correcta de lo que es una carrera universitaria. Y es muy posible que se pierda la idea que ellas llevaban. Entonces, nosotros estamos ahí como para acogerlas. Tenemos mucho contacto con las familias para que nos impregnemos del ambiente donde la niña está en el medio. Y estamos muy contentas. La verdad que para jubiladas es una obra muy bonita. Es una capacidad de unas 35 chicas. Y hay un grupito de señoras mayores que son solitas. Las familias no tienen familia o si las tienen no las pueden acoger. Y ellas son las abuelas de las chicas. Así que tienen la nieta del corazón o la abuela del corazón. Y eso también favorece la integración del grupo. Y bueno, yo en la familia no iba a ser religiosa. Yo iba a otro camino porque a mí me molestó mucho que mis hermanos se iban de la casa. Entonces, bueno, no tenía muchas ganas de... Había visitas de religiosos así. Y yo me escondía, me escurría. Pero llegó un momento en que ya no eso era tan fuerte que pedí y ya me orienté y me incliné a la vida religiosa. Mi hermana mayor ya era religiosa claretiana. Somos dos claretianos, dos hijas de Jesús y dos claretianos. Entonces, me gustó mucho la actividad y la manera de ser de los claretianos. Así que ingresé en Barcelona allí mi formación y al hacer los votos perpetuos ya tuve este destino de Argentina. Así que en diciembre, en navidad, nos juntamos por primera vez todos los hermanos con mis padres. Porque cuando se fueron los primeros no habían nacido los últimos. Así que pasamos tres días juntos. Una excepción que tuvimos nosotros, porque yo al 10 de enero de 1966 ya embarqué hasta Argentina, que llegué el día del 10 al 25. El día del 25 estuve ahí. Con algunos que venían del concilio, del último concilio. Así que lo pasamos muy bien. Fui con otra hermana, joven también, como yo. Y ahí hemos estado todo el tiempo. Ya llevo 50 años y una parte de otro año. Así que muy contenta, muy feliz y ya volveré a Jujuy, si Dios quiere.